Hay varios tipos de prisiones. Restringir tu libertad a ser informado para obligarte a oír solo lo que quieren que oigas es una de ellas. Para pensar en libertad, necesitas informarte con libertad. La libertad de prensa es un derecho humano. Defender la libertad de prensa es defender tu libertad. Nueve pilares de la democracia. Estas son las noticias más importantes este miércoles 21 de octubre de 2020. Ayúdenos a crecer. Suscríbase ahora mismo a este canal y permita que continuemos informando. La Asamblea General de la OEA aprobó este miércoles una resolución en donde se le exige al gobierno de Daniel Ortega que reestructure el Consejo Supremo Electoral y permita la entrada de observadores internacionales para que realicen un examen técnico independiente del proceso electoral antes de mayo del 2021. La resolución que fue presentada a solicitud de las misiones diplomáticas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Paraguay fue aprobada con 20 votos a favor, 2 votos en contra y 12 abstenciones. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, calificó de inadmisible esta resolución por considerar que es un acto ilícito internacional por parte de los estados que votaron a favor. Nicaragua no es colonia de nadie y expresó que no aceptaba imposiciones por parte de naciones injerencistas miembros de ese organismo. Mientras que el gobierno de Estados Unidos, uno de los países que más ha impulsado medidas de presión contra Ortega, aplaudió la resolución. Entiendo que hay 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Por tanto, la resolución es aprobada. Finalmente, la polémica ley de ciberdelitos, con la cual el gobierno de Daniel Ortega pretende acallar las denuncias de los medios de comunicación independientes, fue dictaminada para su posterior presentación en el plenario, donde sería aprobada. Los diputados de la bancada del PLC emitieron un voto razonado rechazando la totalidad del dictamen favorable. Los legisladores argumentan su oposición a que la iniciativa de ley especial de ciberdelitos viola la constitución política y los derechos y garantías del pueblo nicaragüense. Resaltan además que con la ley, a los ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del país, se les inhibe del derecho de denunciar a través de cualquier medio de comunicación las anomalías y arbitrariedades que cometen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, lo cual es fundamental en todo Estado social y democrático de derecho. Nos oponemos en su totalidad al dictamen favorable suscrito por los diputados oficialistas en torno a la iniciativa de ley especial de ciberdelitos. Oposición que fundamentamos a que el Estado de Nicaragua, aún a este día, fecha y hora, no es suscriptor de convenio y o tratado alguno sobre los ciberdelitos, pues no basta invocar la asistencia legal mutua en el principio de reciprocidad conforme al derecho internacional, pues con este principio no se puede violentar el artículo 43, parte en fina de nuestra constitución política, sobre la extradición de sus ciudadanos. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. El dictamen de la iniciativa de ley de ciberdelito prácticamente quedó a como llegó. Hay algunas adiciones de forma y muy pequeñas. Por ejemplo, el artículo 30, el 25, pero especialmente el 30, que tiene que ver con la información falsa, quedó totalmente íntegro. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, durante la conferencia de esta semana anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de agentes extranjeros. Healy aseguró que el gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos con la aprobación de leyes punitivas que coartan a la sociedad civil en el país. Como persona individual y miembros del sector privado vamos a estar interponiendo un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley, la cual nos da 60 días una vez publicada la ley en la Gaceta, ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Healy señaló que ve con precaución la ley porque al registrarse los nicaragüenses como agentes extranjeros serán inhibidos a participar en temas electorales, o sea, como candidatos o aspirantes a cargos políticos. Tenemos más información en nicaraguinvestiga.com. No olvide compartir nuestras noticias para que más personas estén informadas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!